¿Estás listo? Las manos acá, las manos allá, las manos acá Cuña de gira Y esta piba, lo baila piola Menea toda, todita la cola Baja despacio, meneando sola Toda la noche quiere bailar Toda la noche quiere gozar Suave la piba, empieza a mover Va para abajo, meneando otra vez Suave la piba, empieza a mover Toda la noche quiere bailar Toda la noche quiere gozar Y esta piba, lo baila piola Menea toda, todita la cola Baja despacio, meneando sola Toda la noche quiere bailar Toda la noche quiere gozar Suave la piba, empieza a mover Va para abajo, meneando otra vez Suave la piba, empieza a mover Toda la noche quiere bailar Toda la noche quiere gozar Y esta piba, lo baila piola Menea toda, todita la cola Baja despacio, meneando sola Toda la noche quiere bailar Toda la noche quiere gozar La gira Te voy a enseñar Te voy a enseñar Un pasito nuevo que te va a gustar Presta mucha atención Presta mucha atención Que este pasito nuevo requiere precisión Te voy a enseñar Yo te voy a enseñar Un pasito nuevo que te va a gustar Presta mucha atención Presta mucha atención Que este pasito nuevo requiere precisión Bailando con la gira Así que vas a menear Pusando la cadera La colita Si las palmas sonar Atención las pibas Bailando la cadera Bajando la colita Sipiendo bien las manos Si las palmas sonar Bailando la cadera Bailando la cadera Bailando la cadera Bailando la cadera Sipiendo bien las manos Quiere precisión Bailando con la gira Así que vas a meñar Usando la cadera Las colitas y las palmas sonar Atención las pibas Meñando la cadera Bajando la colita Subiendo bien las manos Y las palmas sonar Meñando la cadera Bajando la colita Subiendo bien las manos Y las palmas sonar Esta es la gira Esta es la gira Meñando la cadera Bajando la colita Subiendo bien las manos Y las palmas sonar Meñando la cadera Bajando la colita Subiendo bien las manos Y las palmas sonar Y menea Menea, menea, menea Y ahora todos juntos Una mano en la cabeza Y nos ponemos a girar Yo quiero bailar Ese ritmo nuevo que te va a hacer gozar De un lado para el otro Vamos a bailar Y todas las pibas Se ponen a menear Yo quiero escuchar Ese ritmo nuevo que te va a hacer bailar Pa' arriba y pa' abajo Lo vas a menear Y toda tu cola me vas a mostrar Una mano en la cabeza Y nos ponemos a girar Y nos ponemos a girar Una mano en la cintura Y nos ponemos a meñar A meñar A meñar Nos ponemos a meñar Yo quiero bailar Este ritmo nuevo que te va a hacer gozar De un lado para el otro Vamos a bailar Y todas las pibas Se ponen a menear Yo quiero escuchar Ese ritmo nuevo que te va a hacer bailar Pa' arriba y pa' abajo Lo vas a menear Y toda tu cola me vas a mostrar Una mano en la cabeza Y nos ponemos a girar A girar, a girar Nos ponemos a girar Una mano en la cintura Y nos ponemos a meñar A meñar, a meñar Nos ponemos a meñar Si te cabe la cumbia Hazle palmas arriba Pa' abajo ya está sonando La cumbia de la jura Para vos, para vos Esta es la gira Esta es la gira De gira me voy Con las pibas vamos a bailar Que calor que hace Y la cervecita va a pasar Vamos a tomar A bailar y a saltar Con las pibas vamos a tranzar Con este calor y esa cola Mi amor Y esta cumbia no para de sonar Palmas arriba, palmas arriba Suena la gira, suena la gira De gira me voy Con las pibas vamos a bailar Que calor que hace Y la cervecita va a pasar Vamos a tomar Vamos a bailar y a saltar Con las pibas vamos a tranzar Con este calor y esa cola Mi amor Y esta cumbia no para de sonar Si te cabe la cumbia Si te cabe la cumbia No, no, no no, no no, no, no es Todos violan con las pibas vamo Todos a la fila Que nos paren De bailar Los que quieran cumbia Mueva la cola sin parar y baila la noche entera y ponernos a gozar Mueva la cola sin parar y baila la noche entera y ponernos a gozar Y baila la noche entera y ponernos a gozar Te digo como Así bumbum, así bumbum Y todos los pibes quieren bailar Así bumbum, así bumbum Llegó mi cumbia, re tumba Así bumbum, así bumbum Y todos los pibes quieren bailar Así bumbum, así bumbum Llegó mi cumbia, vamos a bailar Todos los violas con las pibas, vamos todos a la fila que no paren de bailar Los que quieran cumbianchar, todos los violas con las pibas, vamos todos a la fila que no paren de bailar Los que quieran cumbianchar, que no paren de bailar Los que quieran cumbianchar Mueva la cola sin parar y baila la noche entera y ponernos a gozar Mueva la cola sin parar y baila la noche entera y ponernos a gozar Y baila la noche entera y ponernos a gozar Te digo como Así bumbum, así bumbum Y todos los pibes quieren bailar Así bumbum, así bumbum Llegó mi cumbia, re tumba Así bumbum, así bumbum Y todos los pibes quieren bailar Así bumbum, así bumbum Llegó mi cumbia, vamos a bailar Sábado por la noche Pinta la gira Salgo a la bar en coche No tengo detergente Me voy pa' la YPF Y la sorpresa Que ahí me llevé Para vos, para vos Esta es la fila Esta es la fila Un pie en su olvido Un pie en su olvido Mientras lavaba el coche Paseaba por la playa de la estación Y vi un cartel enorme Y vi un cartel enorme Que decía Aspire por un beso Todas las bajancha haciendo palmas Y las bajancha haciendo palmas Un pie en su olvido Un pie en su olvido Un pie en su olvido Me sacó en su olvido Me sacó lo moco afuera Y ahí me quedé Aspire por un beso Aspire por un beso ¿Qué te has creído tú? Para tratarme con desprecio Y burlarte así Como si fuera cualquier cosa Me dejas así Me dejas así ¿Qué sabes tú? Mi amor puro y verdadero Que siempre te di Recuerdo en otros brazos Y ahora lloras tu fracaso Esperando que regrese a mi por piedad Te crees tú que soy Un mundo más de los que conoces Que siempre se rebajan ante ti ¿Te crees tú que soy yo? Un juguete que manejaba Que en las noches Jugabas al amor ¿Qué sabes tú? Mi amor puro y verdadero Mi amor puro y verdadero ¿Te crees tú que soy yo? ¿Te crees tú que soy yo? Un juguete que manejaba Que en las noches Jugabas al amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¿Dónde estás, mujer, mujer? Que un día te entregaste a mi amor. Sabes que te he sido fiel y en cada beso yo recuerdo tu piel mujer, tu piel mujer. Yo quiero ser tu amor, mujer. El que roba tus encantos. Yo quiero ser, yo quiero ser tu amor, mujer. El que roba tus encantos. Yo quiero ser. Sabes que te he sido fiel y en cada beso yo recuerdo tu piel mujer, tu piel mujer. Yo quiero ser, yo quiero ser tu amor, mujer. El que roba tus encantos. Yo quiero ser, yo quiero ser tu amor, mujer. El que roba tus encantos. Yo quiero ser. Deja besar el que robe tus encantos. Necesito una droga, llamada tú. Necesito una droga, llamada tú. Que me ponga bien de acá, como me pones tú. Necesito una droga, llamada tú. Necesito una droga, llamada tú. Necesito una droga, llamada tú. Que me ponga bien de acá, como me pones tú. Tu vieja me dio. Tu vieja me dio, y ahora vos ya no querés saber de mí. Tu alma de drogón, es lo único que me hacen por ahí. Y se piensa que su hija es una santa. No sabe que estás zarpada como yo. Y pensar que te besaba empatillada. Necesito una droga, llamada tú. Necesito una droga, llamada tú. Que me ponga bien de acá, como me pones tú. Necesito una droga, llamada tú. Necesito una droga, llamada tú. Que me ponga bien de acá, como me pones tú. Tu vieja me vio y ahora vos ya no querés saber de mí Tu alma de drogón es lo único que me hacen por ahí Y se piensa que su hija es una santa, no sabe que estás alfada como yo Y pensar que te besaba empastillada, necesito algo para calmar tu amor Necesito una droga, llamada tú Necesito una droga, llamada tú Que me ponga bien de acá, como me pones tú Necesito una droga, llamada tú Necesito una droga, llamada tú Que me ponga bien de acá, como me pones tú Hoy me voy a encontrar contigo de noche son las 10 En ese lugar donde nos dimos el beso por primera vez Te voy a asegurar que no soy un niño que estaba pensando en vos Y si te cabe en mi auto hacer el amor Para vos, para vos, esta es la gira, esta es la gira Cumbia y sonido, cumbia y sonido Hoy me voy a encontrar contigo de noche son las 10 En ese lugar donde nos dimos el beso por primera vez Te voy a asegurar que no soy un niño que estaba pensando en vos Y si te cabe en mi auto hacer el amor Vamos a hacer el amor chiquita antes de que salga el sol Cuando amanezca todo ese sueño pasará Seremos dos Hoy me voy a encontrar contigo de noche son las 10 En ese lugar donde nos dimos el beso por primera vez Te voy a asegurar que no soy un niño que estaba pensando en vos Y si te cabe en mi auto hacer el amor Vamos a hacer el amor chiquita antes de que salga el sol Cuando amanezca todo ese sueño pasará Seremos dos Vamos a hacer el amor chiquita antes de que salga el sol Cuando amanezca todo ese sueño pasará Seremos dos Seremos dos Cumbia y sonido Cumbia y sonido Cumbia y sonido Venga Venga